Buenas vecino, vea usted que está ahí de casualidad ha pasado por allá por mi terreno No señor, oiga pero usted que cambia de temperamento, pasó contento ahora ya viene No señor, es que vea lo que me pasó ahora, eso no se le hace a nadie hombre Como es que se me arrancan en esta feria ahí Oiga por dios, oiga vea Yo me amaneció contentísimo, oiga esa alegría se debe a dar Bueno Uy que fecha es que Pues ya no tiene tres meses de haber sembrado ese café Eso ya tiene que estar dando porque si el café es así tan rápido y abundante Eso ya tiene que estar dando, yo voy a pasar allá a revisar A revisar mi finca por lo menos a ver como va Claro, oiga por dios, yo como es que voy a estar Así aquí nomás en esta casa y sin ya revisar el terreno Oiga por dios Oiga por dios, ahora si me monté Oiga cristiano, anda contento usted que ya ni saluda Ya se olvidó quiénes son los vecinos, quién le han dado la mano Oiga, oiga como va hombre, oiga colega, como va usted Bien, gracias a dios Oiga vea, oiga le digo colega Porque si le contaba compa Vea pues cuénteme pero primero vea quiero que me haga un favor Allá en la vecindad suya de pronto no hay gente que le guste a la grano coger el café Oiga se me está desgranando No, vea allá no hay nadie que le guste eso y hay uno o dos y eso ya lo tengo contratado vea Señor vea, quiero preguntarle a como están vendiendo el café, a como venden el café Ahí vecino oiga el café está barato ahora Está barato Si, la carga está a dos millones de pesos Ah, y ese poco de plata está barato es ahí Si, bajó bastante el café Vea, puede tener un millón y a mí me sirve porque es que lo que yo invertí no fue mucho Ah, y usted tiene cultivo de café Ay, vea yo hice una zocala grandísima Vea tengo una finca de café allá a la misma la vecino vea por eso le digo colega Porque vea usted ya no va a necesitar de que yo le pida café Yo tengo ya todos los millones en regla Muchas gracias Bueno vecino Oiga que vaya, que le vaya bien Vecino vecino hay una pregunta a usted De casualidad no ha cosechado en estos tiempos café Si, yo coseché hace unos días, hace como unos ocho días Pero ya están logrando otra vez maduro así que necesito gente para cogerlo Ah Eso es rápido, eso usted va cogiendo y cuando va terminando la finca ya hay maduro acá al principio Ajá, oiga, eso es un buen negocio Si señor Ay, eso es un buen negocio, cierto De todas maneras ahí estamos pues Pero este señor vino fue en estos días que yo le di el café Hace como un mes y ya tiene que cultivo el café ¿A qué hora le creció ese café que se demora tanto? Oiga por Dios, barajo Barajo que mi colega Ve y este monte ya no está grandísimo aquí Oiga pero bastante raro No se ve ni un palito de café Bueno, qué fue que pasó aquí Oiga, ni una mata de café Y todas esas semillizas que yo eche aquí Esto no puede ser justo y esto no puede estar pasando Oiga, vea el vecino De todas maneras yo voy a pasar a verlo del lado de acá Viviendo sabroso Viviendo sabroso Oiga, pues yo vea de monte Ay, virgen de Carmen Y no se ve ni un palito de café Vea que tiene que ser el vecino Entonces que se me ha arrancado los palos de café Y ahí porque Vea Claramente me dijo Que había hace ocho días cosechado de café Entonces tiene que A veces me lo recogido Y ahí Como se me ha arrancado los palos Yo voy para allá Oiga, pues Dios Es que no puede ser justo Que yo con tanto esfuerzo Que hice para sembrar ese café Vea Ahora no salga O se lo hayan arrancado quizás de ahí Póngale cuidado Y vea Vea El café del vecino Bien firme ahí, hombre Yo voy a tener que hablar ya con él Oiga, pues que no es justo Vea Pues como es que el hombre ya está ahí Para cosechar café de nuevo Y yo es mío Que lo sembré hace tiempo Vea Buenas vecino Buenas Vea Usted que está ahí De casualidad ha pasado por mi terreno No señor Oiga, pero usted que cambia de temperamento Pasó contento ahora Ya viene No señor Es que vea Lo que me pasó ahora Eso no se le hacía a nadie Hombre Como es que Se me arrancan el café de ahí Ay Que le arrancaron café Vea El café me lo arrancaron de ahí Porque es que vea Me puse a sembrar el café Y ahora voy Y no consigo ni una mata Desde todo ese tiempo Ah Tuve fue sembrando Tanto fue eso Que yo hice para sembrar el café Y ahora ya de la nada Que es que no va a aparecer el café ahí Vea Oye yo me quedé con Con el tentén Con la curiosidad Usted donde consiguió semillas Para sembrar café Vea la semilla Me la entregó Usted mismo No se acuerde Desde el día Que me dio ahí La papeleta de café Ay Señor Dios mío Jesucristo Con usted La papeleta de café Que yo le di Que fue a echar allá Vea Es que Claramente vea Cuando usted Llegó Y me pasó la papeleta de café Yo dije Yo tinto no voy a hacer más Voy a sembrar mi fin Que el café Para no estar lo molestando Y la siembro Y ahora si llegan Y se me lo arrancan De allá Vea 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 Póngale cuidado El café Que yo le di Es un café Que ya está procesado Eso no nace Ese es el café Que ya uno Lo tuesta Lo muele Eso ya no sirve Para sembrar Vea 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 No me vaya A salir con esas cosas Es que usted Tenía que haberme dicho Que eso no era Para sembrar La culpa no es mía Usted me pidió Un poquito de café Yo le di La papeleta de café Si usted me dice Vendame una semilla Para sembrar Yo le había vendido Semillas frescas De café Ah Ahí no venga A echarme la culpa A mí Que yo no puedo Contarle de eso Ahí no sé Cómo vamos a hacer Pero vea Como sea A usted le toca Respóndeme Por algo Me va a la papeleta de café Y no me va a decir Que eso no sirve Para sembrar Pero ahí es que A mí se me confunde El cielo Con el firmamento Y de todo Se me vuelve Cobija Si usted viene A pedirme un poquito de café Yo se lo doy Yo no tengo nada Que ver Que usted hizo con él Porque yo ya se lo regalé Ahora Si usted me hubiera dicho Vea Yo necesito Sembrar café Yo le había dado Una semilla de café Se la había fiado Se la había vendido Ahora usted no venga A echarme la culpa De haber ido A hacer sus locuras Allá Rosamonte Y regale café Ya procesado ¿De qué es que le pasa? Y viene a decir Que yo que soy culpable Que yo tengo que responderle Quítese de aquí Hombre Váyase de aquí Y a mi casa no vuelva Ni por sal Ni por candela Vea 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 Vecino Vecino Estoy seguro Que el café Usted fue que me lo arrancó De ahí Vea Estoy seguro De eso Vea Usted va a seguir Con el problema Vea Yo estoy seguro De eso Vea El café Lo sembré Bien sembradito Hombre Vea Estoy seguro De todas maneras Dejémoslo así Vea Un solo día No hay hambre De todas maneras Vea Procede su café Y siga haciéndose la plata Siga haciéndose Pero este señor Será agente Usted que está ahí Usted que está ahí Es mala gente Conmovió Que le iba a montar La competencia Llegó El plan Me lo arrancó Oiga ¿A quién se le ocurre Sembrar un café Así procesado ya Y ahora el culpable Es Quien se lo regaló Barajo la injusticia ¿A quién se le ocurre?